Música Tú la luz de mi corazón Solo tu maravilloso sol De la pena me rescato Hoy me voy contigo a ese mundo Llévame a la alegría, llévate el dolor Suficiente para una vida y yo Sigo pensando en la canción La más bella para mi bella flor Un mundo de diamantes y oro Pero no hay comparable tesoro Y sentir lo que siento por ti Tú me ayudas a resistir Y sentir lo que siento por ti Tú me ayudas a resistir Ahora me entretengo en escribir Y resumo la historia para ti Mil tormentas y apaciguar Y seguro la calma vendrá Después del chaparrón final Despejado el cielo está Pajarillos a volar Nuestra ansiada libertad Hoy ha venido a picar Ábrele la puerta a la verdad Nunca me había parado a pensar Y la vida golpeo con ganas Y la vida golpea 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 con ganas Gracias por ver el video.